Si los cicloturistas tienen una cita marcada en el calendario, esta es la Alp Cerdanya Cycle Tour. Este año celebra su octava edición y a lo largo de este tiempo se ha convertido en una referencia para los amantes del cicloturismo nacional e internacional. La marcha, que tendrá lugar el próximo 22 de julio, recorrerá las carreteras de esta comarca situada en el Pirineo Catalán, con salida y llegada en la localidad de Alp. Los ciclistas podrán escoger tres rutas adaptadas a sus necesidades para que puedan disfrutar de los puertos y la naturaleza. La marcha Sport tiene el trazado más corto con 89 kilómetros y 1.267 metros de desnivel. Los participantes saldrán desde Alp en dirección Baltarga, continuarán hacia Ger y pasarán por la capital de la Cerdanya, Puchardá. A partir de aquí, la carretera empieza a subir encontrando el kilómetro 45 el primer puerto de montaña, el Colle del Calvary de Font Romeu, de 15,86 kilómetros de longitud, 635 metros de desnivel y una pendiente máxima del 8%. Se coronará a 1.836 metros de altitud y el descenso les llevará hacia las localidades francesas de Volquer y Aina. Para volver a entrar en territorio español pasando por Llivia y terminando en Alp. Si lo que queréis son emociones más fuertes, tendréis que escoger la marcha medial. 145 kilómetros y 2.673 metros de desnivel. La primera parte del trazado será similar, pero a partir del kilómetro 50 es cuando las piernas van a tener que trabajar. Primero subiendo el Colle del Calvary de Font Romeu. Los corredores no tendrán demasiado tiempo para reponerse después del descenso porque van a tener la ascensión al Colle de la Llosa. Se trata de una subida muy rápida de 6,45 kilómetros. La primera sensación es que nos adentramos en un bosque muy frondoso y con un asfalto en muy buenas condiciones. Quizás el tramo más duro se reduce a los últimos metros hasta llegar a la estación de esquí de fondo situada a 1.866 metros de altitud. A partir de aquí una bajada importante para poder reponer fuerzas y prepararse para el Colle de la Creu. Una subida dura pero que os va a dejar boquiabiertos. Se trata de unos 4 kilómetros de rampa al 10 y al 11 por ciento. La cima, a 1.708 metros, es un premio para la vista. La bajada hasta las angles, un regalo para las piernas y alt el final de la carrera. Si sois unos valientes y queréis poneros a prueba, entonces escoged la marcha Endurance de 185 kilómetros y 3.635 metros de desnivel positivo. Los 140 primeros kilómetros tendrán el mismo recorrido que la medial. Una vez llegados a alt, a los ciclistas aún les quedarán 45 kilómetros bastante duros con la subida a la basella. Será la última ascensión de unos 6 kilómetros aproximadamente. Quizás no haya rampas muy pronunciadas, pero con el cansancio que llevarán las piernas se verá más complicado de lo que realmente puede llegar a ser. Después de pasar por las estaciones de esquí de Masella y La Molina, empezarán el descenso por el Collado para llegar de nuevo a Alp y ahora sí, cruzar la línea de meta. Tres recorridos para disfrutar de los paisajes y los puertos de la Sardaña. Si todavía no tienes plan, este es el tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la próxima canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.